Este saludo va para mi amigo, Moisés Reyes, así se vayan, la chilena, y el saludo para mi amigo Tidel González Mendoza, allá en San Martín Pera. Un saludo para mi amigo, Samuel Díaz, allá en Guadalupe del Pregreso, y para mi primo un bargarito de Ponozeno, en la estrenad. Pera, 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 Pera. Así que sí, nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!